Tu 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 tu, tu tu , tu 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 tu, tu 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 , tu 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 tsss Mi , ls . , y la mirofo , su microfono , otra vez a cantar Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Si , jiji Fua la escuvida Rini ¿Estás bien? No quiero ¿Por qué? Como que a mí no me gusta Oye, me gustó ¿Qué pasa? Vení ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Por qué? Ahora se escucha ¿Estás bien? Acae ¿Por qué? ¿Vo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!